Mejoras en consejería de higiene en áreas rurales del país y en infraestructura de centros de salud, así como más acceso a agua potable, son parte de los avances presentados por la Alianza por la Nutrición en relación con el segundo monitoreo de la implementación de las acciones del programa Ventana de los Mil Días. Aunque han existido adelantos, la referida entidad recomendó, por medio de su asesor Jorge Lavarreda, que para fortalecer la iniciativa durante 2015 se debe contratar a personal calificado para brindar mejor información a los usuarios. Lo que sugiremos es invertir en todos los puestos de salud que ya existen, digamos, antes que crear uno nuevo. Entonces llevarlo a un estándar mínimo, que tengan todos los servicios básicos para empezar. Ya están dando algunos pasos, ellos han creado ya lo que se llama la unidad de gestión logística, que consideramos que ven la dirección adecuada, pero no es suficiente. Además de eso se requiere, pues, que esto es a nivel central, pero que a nivel, digamos, donde se prestan los servicios en las áreas de salud, cambien las formas desde estimación de los medicamentos e insumos que requieren hasta llegar a desarrollar sistemas de distribución. El profesional anunció que para el presente año la Alianza llevará a cabo una nueva evaluación del programa con la finalidad de optimizar actividades para reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.